El Plan Ceibal es una plataforma educativa uruguaya dentro de la cual podemos encontrar un repositorio de recursos educativos abiertos. Ponemos en el buscador Plan Ceibal y clicamos. Entramos dentro de esta plataforma y dentro del menú de navegación clicamos en Innovación Educativa. Se abre un menú y dentro de este menú nos fijamos en Recursos y dentro de Recursos vamos a Recursos Educativos. Clicamos y nos aparece la página de Recursos Educativos abiertos. A mitad de página aparece una dirección Reaceibal Edu Ui Uruguay. Clicamos y aquí es donde nos encontramos con el repositorio de Recursos Educativos abiertos donde vemos que en la propia página podemos ver que están una de las organizaciones que tienen hecho de los recursos en destacados, los más vistos o los últimos subidos. Además, también podemos buscar Recursos Educativos abiertos por categorías. Clicamos y vemos que aparece un menú donde se encuentra dividido por áreas, por ejemplo, Ciencia de la Tierra y el Espacio. Clicamos y ya aparece un submenú más concreto. Si nos vamos, por ejemplo, a Química, aparece Todos o si queremos seleccionar por Inicial y Primaria, por Educación Primaria o Media Superior, es decir, por Secundaria, por ejemplo. Clicaríamos en cualquiera de ellos, Visible o Invisible en Aire, y aquí nos describe qué es, en qué consiste este recurso. Incluso podemos clicar aquí, ver el recurso o descargarlo. Aquí se encuentra el Recurso Educativo abierto.